¿Qué es lo que hace? El padre de las matemáticas y la música. ¿Mate, mate, hace música? Te vas a dar cuenta de que existen matemáticas aún en lo que menos te imaginas. Mira, primero necesitaremos un hilo. Hay que ponerlo bien tenso. Tócalo. Ahora divídelo en dos. Tócalo otra vez. ¿Te das cuenta? Es el mismo tono, pero una octava más alta. Vuelve a dividir la sección. Y la siguiente. Pitágoras descubrió que la octava tenía una proporción o radio de dos a uno. Mediante simples fracciones logró esto. Y de esta armonía matemática nació nuestra escala actual. ¡Caramba! ¡Qué bestia! Pitágoras dio a conocer su descubrimiento a sus amigos, una fraternidad de matemáticos conocida como los pitagóricos. Estos hombres acostumbraban reunirse en secreto para discutir sus descubrimientos matemáticos. Solo miembros de la fraternidad podían asistir y se identificaban con un emblema secreto. Veamos cuál es el tópico del día. Es una sesión musical. ¡Suscríbete! 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 Los pitagóricos con su fórmula matemática pusieron las bases de nuestra música actual. ¡Suscríbete! 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 Gracias.